Esta insólita imagen son kilómetros y kilómetros de telas de araña que en estos días dejan un paisaje propio de Halloween o de una película de miedo. Las últimas lluvias producidas en Lezama, Argentina, han provocado que millones de arañas realicen sus hogares lo más lejos posible del suelo, aprovechando así la ayuda del viento lo que las puede llegar a desplazar hasta varios centenares de metros. Este hecho tan espectacular no ha dejado indiferente a nadie y ha provocado que durante los últimos días solo los más valientes se atrevan a acercarse. Los residentes de la zona no recuerdan imágenes como esta, pero admiten que en todo momento las arañas son totalmente inofensivas.